Ahora te he encontrado nuevamente cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman porque siempre me encuentran con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo, tú mataste mi mundo y aún muero con las ansias de adorarte Yo no entiendo, tú mataste mi mundo y aún muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás amor? Si tantas veces oraste que tú me amarías Que aunque el mundo se acabara, tú serías mi vida, pero tú estás corazón Si vieras cómo estoy, o supieras que mi alma no me pertenece Que aún siento tus suaves labios besándome siempre, que estoy loco por tu amor Siempre que respiro veo tus ojos, siento morirme solo al recordarlo Si tú estuvieras, sé que mi mundo fuera diferente Vendrá destino, mi mundo es suerte Y volveré en sueños de primavera, volver mi reina Que a mí la vida se me está acabando Y ya tu alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras, si tú estuvieras